Estos son 100 logros del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 años de gobierno. Hay finanzas públicas sanas, no hay devaluación y el peso se sigue fortaleciendo. En 2024 el salario mínimo aumentará en 20%, pasando de 88 pesos diarios en el gobierno de Peña a 249 pesos en el gobierno de AMLO. Hay becas para estudiantes, la pensión a adultos mayores es universal y un derecho. Tras el huracán Oti se ha apoyado al pueblo de Acapulco y las comunidades afectadas como nunca. No se permite el maíz transgénico, no se permite el fracking, no hay nuevas concesiones mineras. Ya inauguró el aeropuerto de Tulum, el aeropuerto Felipe Ángeles, construyó la refinería de Dos Bocas, compró la refinería en Houston, Texas, modernizó las 6 refinerías existentes y muy pronto tendremos autosuficiencia energética. Tendremos en tiempo récord la gran obra del Tren Maya. Ya firmó el decreto para que regresen los trenes de pasajeros en todo el país, está listo el tren del Istmo de Tehuantepec, el tren de Laifa se inaugurará en 2024, ya inauguró el tren a Toluca y el próximo año conectará con la Ciudad de México. Entrega fertilizantes gratuitos, el programa Sembrando Vida Ayuda al Campo, rescató las Islas Marías, apoya a países latinoamericanos para atender las causas que provocan el efecto migratorio, vacunó a todo el pueblo contra el COVID, como nunca hay inversión extranjera, presupuesto de la publicidad oficial es destinado para seguro y pensiones de periodistas independientes, pavimentó caminos y carreteras en todas las comunidades rurales, no hay aumento en los precios de las gasolinas, rescató la industria eléctrica nacional, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro brinda nuevas oportunidades con sus capacitaciones, combatió el huachicol, cerró el CICEN, el Estado no viola derechos humanos ni reprime al pueblo, se combate la corrupción, ahora es delito grave, se eliminó la condonación de impuestos a grandes empresas y con ello aumentó la recaudación, hay austeridad republicana, se cancelaron fideicomisos y fondos discrecionales, se ayuda con programas económicos a pescadores, se tiene el programa de reforestación más importante del mundo, hay crédito a la palabra para apoyar negocios familiares, se han construido cerca de 200 universidades públicas en el país, AMLO ha conectado a todo el país con internet público a través de la CFE, el presidente ha refrendado su compromiso porque exista justicia en el caso de Ayotzinapa, el Banco del Bienestar es el que más sucursales tiene en el país y llega a las comunidades más alejadas, nacionalizó litio, hay libros a precios accesibles y se regalan miles de libros, hay tianguis de bienes decomisados en zonas marginadas, se devuelve al pueblo lo robado, se aprobó una nueva ley laboral para democratizar sindicatos, AMLO frenó a la empresa que engañó al gobierno y extraía materiales de Quintana Roo, el presidente une lazos con Latinoamérica, se inauguró el túnel emisor oriente para evitar inundaciones, se presentó un plan ante la ONU para ayudar a 750 millones de pobres en el mundo, no se cometen crímenes de Estado, se respeta la vida, hay apoyos a deportistas, se resolvió el conflicto de la cervecería en Mexicali, ya echó a andar la superfarmacia para evitar el desabasto de medicamentos, se crean escuelas para la formación de deportistas y maestros de educación física, hay nuevos etiquetados en productos chatarra, la salud es lo más importante, se aplica un plan de justicia a los pueblos yaquis, se han repatriado piezas históricas del país que estaban en manos de extranjeros, con la revocación de mandato, López Obrador sentó las bases de una verdadera democracia, se respeta el derecho a disentir, no se viola la constitución, no se censura a nadie, desapareció el fuero constitucional a la figura del presidente, las consultas populares le permitieron al pueblo tomar decisiones, se acabaron las privatizaciones, se construyen los parques culturales de Chapultepec y Texcoco, se basificaron 80 mil trabajadores de la salud, hay una política de apoyo a la frontera norte, reduciendo impuestos y aumentando el salario mínimo, se recuperaron los empleos perdidos por la pandemia y se han creado nuevos empleos, tenemos patria, vacuna contra el COVID-19, hay apoyos económicos a personas con discapacidad, hay beneficios de apoyos para madres solteras, se construyen espacios urbanos para la recreación en colonias populares, la reforma educativa de Peña se echó para atrás y se reinstalaron a los profesores despedidos, se mantiene el programa de apoyo y protección a periodistas, todos los días los periodistas pueden confrontar directamente al presidente en la mañanera, es el gobierno con más participación de mujeres en el gabinete, la aerolínea mexicana de aviación volará nuevamente, se eliminó el IVA en productos de gestión menstrual, hay un nuevo Conacyt con más investigadores y científicos, no se sobreexplotan los mantos acuíferos, no se autorizan basureros de desechos tóxicos, no se permiten violaciones a la norma de calidad del aire, se fortalecen valores morales, se auspicia la igualdad de género, los feminicidios han tenido una reducción del 36% en comparación con el inicio del sexenio, la autoridad no se asocia con la delincuencia, han disminuido los delitos del Foro Común y Federal, se atiende la inseguridad combatiendo las causas, con políticas sociales, se implementó un programa nacional de búsqueda de personas desaparecidas por la violencia, no se organizan fraudes electorales desde el poder, hay transparencia y derecho a la información, ya no se fabrican delitos, no es un gobierno sumiso al poder económico, se redujo la pobreza en México, se ayuda y se atiende a los más necesitados por convicción, por el bien de todos, primero los pobres, este gobierno ha generado una auténtica revolución de las conciencias, el presidente López Obrador ha hecho mucho más que estos 100 logros mencionados, y en 2024 al pueblo le tocará decidir si quiere continuar con esta transformación de la mano de Claudia Sheinbaum, o si quiere que regrese el PRIAN, ustedes que eligen.